¿Qué significa soñar con un escorpión? Si sueñas con un escorpión, esto puede simbolizar pasión, intensidad o peligro. Los escorpiones son criaturas que evocan una imagen de fuerza y peligrosidad debido a su veneno y su naturaleza defensiva. Así que este tipo de sueño puede reflejar tus propias emociones intensas y la forma en que manejas situaciones y relaciones en tu vida. La presencia de un escorpión en tu sueño puede estar indicando que estás experimentando sentimientos poderosos y apasionados, ya sean positivos o negativos, y que estos sentimientos requieren tu atención y tu manejo adecuado. El escorpión puede representar una advertencia sobre la intensidad de estas emociones y la necesidad de ser consciente de cómo las estás expresando y controlando. Además, soñar con un escorpión puede señalar también la presencia de peligro o de traición en tu entorno. Este sueño puede estar sugiriendo que hay personas o situaciones en tu vida que podrían ser perjudiciales para ti, así que necesitas ser cauteloso y vigilante. El escorpión puede simbolizar enemigos ocultos o conflictos que pueden surgir de manera inesperada y causar daños si no se manejan correctamente. Este sueño puede ser una llamada a que te protejas y a que evalúes cuidadosamente en quién confías y cómo interactúas con los demás, asegurándote de estar preparado para enfrentar cualquier desafío o traición que pueda presentarse. Si tú sueñas específicamente con escorpiones rojos, esto puede simbolizar un peligro inminente o una amenaza en la vida. El color rojo en los sueños a menudo está asociado con la intensidad, la urgencia y el peligro. Y cuando se combina con la imagen del escorpión, estas asociaciones se amplifican. Este tipo de sueño puede estar advirtiéndote sobre una situación en tu vida que está a punto de volverse crítica o peligrosa. Los escorpiones rojos pueden representar conflictos intensos o confrontaciones que se avecinan y que requieren tu atención inmediata. Este sueño puede estar sugiriendo que necesitas estar preparado para enfrentar estos desafíos con determinación y precaución. Además, soñar con escorpiones rojos puede reflejar también emociones intensas y peligrosas que estás experimentando o que estás a punto de enfrentar. El color rojo puede simbolizar la ira, la pasión y el conflicto. Y esto, con la presencia de escorpiones rojos en tu sueño, puede estar indicando que estas emociones están alcanzando un punto culminante. Este sueño entonces es una señal de que necesitas abordar estas emociones con cuidado y buscar maneras de manejarlas antes de que se vuelvan destructivas. Los escorpiones rojos pueden estar advirtiéndote sobre la necesidad de controlar tus reacciones y de protegerte de influencias negativas que podrían intensificar estos sentimientos y poner en peligro tu bienestar emocional y físico. Bien, espero que te haya gustado este video y que te haya sido útil. Si tú quieres que nosotros interpretemos específicamente tu sueño, entonces en la descripción te dejamos un link al que tú puedes acceder. Es solo darle clic, te va a llevar a nuestra página explicatodo.com y desde allí, por $3.99, tú puedes adquirir la interpretación personalizada de tu sueño. Vas a encontrar un campo en donde vas a colocar tu fecha de nacimiento y otro campo en el que vas a explicarnos detalladamente cómo fue tu sueño. Y así en tres días nosotros vamos a publicar la interpretación de tu sueño en nuestro canal de YouTube. Finalmente recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.